La protección civil asista a familias damnificadas Oaxaca, el Universal, acerca de mil aumentó el número de viviendas dañadas ante anoche en Bahías de Huatulco a causa de las lluvias generadas por la tormenta tropical Vicente. Confirmó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, CEPCO. En un comunicado, dio a conocer que se mantiene el operativo de apoyo en la zona, en coordinación con las autoridades municipales y el Ejército Mexicano. Expuso que en el municipio de Santa María Huatulco se presentaron inundaciones en las comunidades La Jabalina, Laguna Seca y Los Olivos, así como en la colonia Vicente Guerrero en donde una barda colapsó. Asimismo, dijo que en la agencia de Santa Cruz Huatulco se presentaron daños en sector H3, sector U2, sector J, sector Ampliación J y el Arenoso. Mientras que en el sector U2 Norte, que fue el más afectado por las lluvias, más de 80 familias tuvieron problemas por ingreso de agua en sus viviendas. En esta zona el puente de acceso sufrió daños por los aproches del puente que presenta dos socavones, en tanto se encuentra con problemas de acumulación severa de agua, y lo del boulevard Tanglunda que conduce hacia la zona hotelera, en la que hay acceso directo por Copalita, mientras que por el boulevard hay acceso por un solo carril. Se informó que la comunidad de Arroyo Chau es encontraba incomunicada por la cantidad de agua que existe en sus accesos. Protección Civil indicó que en la escuela primaria Adolfo López Mateo se encuentra establecido un refugio temporal que se mantendrá el tiempo que sea necesario, pues las lluvias continúan en la zona. La noche de ayer arribaron poco más de 100 personas, y en este momento permanecen 20 mientras que el resto, se dirigió a sus hogares para valorar la situación en la que se encuentran. En esta zona turística de la entidad fueron afectadas entre 800 y 1.000 viviendas por lo que se trabaja de manera directa con personal del ayuntamiento, protección civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional para apoyar a la población, y mantener la vigilancia y seguridad de la ciudadanía, señaló la dependencia. Caminos dañados en la región de la costa, las lluvias también originaron afectación en caminos que conducen hacia las comunidades de San Miguel Panix de Oaxaca, San Juan Quea y Jeita Taltepec de Valdes, Santa Catarina, San Bartolomé y San Baltasar Loxicha. Mientras que en Candelaria Loxicha se encuentran afectadas tres viviendas por deslizamiento de ladera. En este contexto, dijo, se trabaja con caminos aeropistas de Oaxaca, CAO, así como con la Comisión Federal de Electricidad, CFE, para restablecer la energía eléctrica en zonas donde la red presentó daños. De igual manera se mantiene estrecha coordinación con el ejército mexicano quien se encuentra apoyando a la CEP con el traslado de insumos a las zonas afectadas. ¡Gracias!